Hola, bienvenidas una vez más a mis tutoriales de Cocinandito con Marisol. La receta de hoy, o el tutorial de hoy, va a ser súper rápido, va a ser gorditas de frijol. Claro con maseca porque aquí no tenemos masa natural, pero yo ya preparé mi masa, mi maseca ya saben, la preparación es muy simple. Agregan agua, la cantidad que ustedes quieren y la consistencia así para que puedan hacer sus gorditas. También vamos a ocupar frijoles, refritos, estos yo los cocino, yo los pongo a cocer y lo que hice hoy para rápido, los puse a escurrir, les quité todo el caldo, los freí con aceite y cebolla, quedan deliciosos. Bueno, para la preparación vamos a necesitar col picada, lo más finita que ustedes puedan, queso de su gusto, salsas claros, siempre tengan una picante y una no picante, como siempre les he dicho, esta es de lata, esta yo la preparo en casa, y crema ácida. Bueno, como pueden ver, esto es algo tradicional en México, y si no la tienes en tu casa, para hacer tortillas, hacer gorditas, o sea, porque no tienes nada, claro se usa a mano también, no todos sabemos hacerlo a mano. Bueno, ya tienes un plástico cortado, ya tengo mi aceite previamente calentado, los vamos a hacer en aceite, ok. Lo que vamos a hacer es tomar, recuerden lavarse bien las manitas, que estamos cocinando para la familia. Vamos a tomar una cantidad de masa, más o menos lo que les quepa la mano, bueno, si son de mano grande, pues bueno, pero vamos a hacer esto, la extenden mucho un poco. Si son de mano chicas, se quedan con hambre. Pues ni modo, se quedan con hambre. Y vamos a agregar los frijolitos. Deben estar sequecitos los frijolitos, para que cuando las hagan, no se les salga todo alrededor. Entonces, lo vamos a cerrar muy bien. Todo esto hay que hacerlo con calmita y bonito. La ponemos, si quieren la pueden hacer a pura mano, tortear a pura mano. Pero, pues yo uso un poquito de esta. Igual ponen su plástico y lo hacen a mano. Ya ven, es muy fácil, ¿no? Es difícil y es algo que van a hacer rápido. El tamaño también es del tamaño que ustedes quieran. Puede ser que a uno les gusten grandes, a otra les gusta chicas. Ah, no, estoy hablando de las gorditas, ¿eh? No sean malpensadotas. Entonces, ya que está así, la vamos a poner en el aceite. Bueno, como podemos ver, nuestra gordita ya está. Háganlo con mucho cuidado, ¿ok? Yo siempre uso un tenedor. Para que quede su pancita. Bueno, ahora lo que van a hacer es con tu tenedor, van a hacer como un triangulito, para abrir nuestra gordita. La abrimos. Y le vamos a poner un poco de col. Eso. Salsita al gusto. Salsita al gusto. Y ahora, como pueden ver, está doradita y se puede sostener. ¿Ok? Aprovecha. ¿Quedó? Muy rica. Esta receta es muy fácil, muy sencilla, no lleva picante para los niños, no les pongan salsita, o alguna salsa de su preferencia que no se vea picante. Pues así fue como quedaron nuestras gorditas de frijol. Recuerden darle like al tutorial y compartir. Les mando muchos saludos a mi familia, al estado de Morelos, al municipio de Emiliano Zapata. Y les mando muchos saludos también a la familia de mi pareja en Acapulco. Espero hayan disfrutado este tutorial. Adiós.